Hola amigos de YouTube, aquí es Ante Enredados Pues bueno, en este vídeo os voy a enseñar todos los promocodes que están disponibles actualmente al día de hoy Si igual esto lo veis en, yo que sé, dos meses, pues igual hay algún código que no vale Pero bueno, vamos con los códigos Empezaríamos con Roblox TikTok Roblox TikTok, vamos, os voy a decir Los premios que os dan Este Roblox TikTok nos daría este, bueno, esta mascota, mascota panda Fiesteros rojo para el hombro Esto nos daría este código que sería Roblox TikTok Todo en mayúsculas Seguiríamos el siguiente, Rosa Manhattan 2020 Ya lo tenemos canjeado y nos daría, no lo veo por aquí el código Vale, sí, aquí está Nos daría este sombrero, sombrero de hechicero invernal Aquí lo tendríamos, el segundo promocode Vamos con el tercero, a ver que está aquí Este está bastante bien Big, bueno, Big Hood 2020 Y también nos daría, a ver si lo encuentro, aquí no está A ver si está en sombrero En sombrero tiene que estar Aquí está, capucha de tigre Capucha de tigre de peluche azul ártico Esta capucha que me mola bastante Como de la Antártida, está bastante guapa Ya tendríamos tres objetos Vamos a por el cuarto Aquí estaríamos, vamos a ponerlo Que sería Amazon Narwal 2020 Todos estos códigos los dejaré en la descripción Para que podáis copiar y pegar Y los tengáis Ponemos el código Amazon Narwal 2020 Y nos daría un arbal Vale, un arbal Aquí está Compañero de hombro narbal Perfecto, para que lo tengamos Un arbal ahí que tiene unos tachos Un sombrero Y bueno, está bastante bien Vamos con más promocodes Estos ya son un poco más típicos Nos sonarán más Spider Cola Este es muy típico ¿Qué nos da el Spider Cola? A ver, en sombrero no El Spider Cola En el hombro estará El Spider Cola ¿Dónde está? Spider Cola Spider Cola Spider Cola Spider Cola Spider Cola ¿Dónde está? Igual lo estáis viendo vosotros Pero no lo estoy viendo yo Spider Cola No, que no lo veo No lo veo Aquí, ahí está Araña Cola Aquí tendríamos el Spider Cola Para vuestro hombro Perfecto Vamos con otros también Que son bastante típicos Ahora iremos con alguno El de la portada, por ejemplo Que es el gato mago Que de momento está activo No sé cuándo se expirará Pero bueno Twitch Roblox Nos daría el pajarito de Twitter Aquí este pajarito Bastante típico Este código Seguimos Este igual no lo tenéis ¿Vale? Sería Argos Wings 2020 Que nos daría unas alas Vamos a Trasirlo por acá Y ¿Dónde? Bueno, me las habré pensado Aquí están Estas alas De colibrí ¿Vale? Que parecen de mariposa Pero bueno Están bastante bien Vamos con el código Del gato Que sería Trua Sea Cat 2020 Y nos daría El gato Esto del gato Vamos a Aquí estaría Mago Gato Blanco De los mejores Promocodes Hasta la actualidad Y creo que nos quedaría ya uno Que nos daría unas orejas De conejo De aquí lo tenemos El código Lo canjeamos Y nos daría Cara El pelo No Cuello No lo encuentro El código La verdad No lo encuentro Bueno Mira aquí está Aquí está Perfecto Estas orejas De conejo Real Invernal Y todos estos serían Los códigos Que tenemos Actualmente En Roblox Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Y eso es todo Adiós ¡Suscríbete!